Cuando me hablas por dentro yo Creo enloquecer, mi pensamiento se pierde en ti Te quiero retener, si no te encuentro esta noche aquí Se viene encima el mundo, es tu sonrisa que si no está No encuentro mi refugio Tú me haces sentir que puedo soñar Tú me elevas del suelo y hasta el cero te puedo tocar Allí he vivido en la soledad Pero tu magia me has sabido rescatar Con cada acto de complicidad La alegría de tu alma derroto mi fragilidad Eres la llama de mi corazón Avivo el fuego que se apaga en mi interior Con cada lágrima que ayer lloré Hoy respiro tu aire que me llena de libertad Cuando me miras tus ojos son Solo tu reflejo Te doy las gracias por compartir Hay este sentimiento Porque el camino lo haces tú Te sigo cada día Sin ti no encuentro mi libertad Tú eres mi alegría Tú me haces sentir Te puedo soñar Tú me elevas del suelo y hasta el cielo te puedo tocar Allí he vivido en la soledad Pero tu magia me has sabido rescatar Con cada acto de complicidad La alegría de tu alma derroto mi fragilidad Eres la llama de mi corazón Avivo el fuego que se apaga en mi interior Con cada lágrima que ayer lloré Hoy respiro tu aire que me llena de libertad Y tú me haces sentir Te puedo soñar Tú me elevas del suelo y hasta el cielo te puedo tocar Cuando me hablas por dentro yo Te quiero retener Cuando me miras tus ojos son Es mi alegría, mi refugio y mi razón Cuando me hablas por dentro yo Tú vas a enriquecerme Tú vas a enriquecerme Y camino sin camino que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días presos de caricias y de amor Donde todo eran risas y pasión Tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía Que apaga mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz Quieres más Que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada Que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas Y te lo cumpliré Sé que mi alma se me va Si tú no estás No me queda fuerza dentro Que me haga respirar Congelemos en el tiempo esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Estoy ciego, sordo y mudo sin tu amor Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado justo en cada despertar Dime que era un sueño y que puede pasar Quieres más Que un día de sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada Que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas Y te lo cumpliré No hay tiempo No hay noche sin tu estrella ni mirada Que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas Lo doy todo si te quedas Solo dime con qué sueñas Si te lo cumpliré Que un día de sol Que un día de sol Quieres más Y sin tú ya no sé Me vuelvo a caer Quieres más Oh no, oh no